¡Suscríbete! 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 Que derrotamos, pasamos, pasamos Parecíamos dos irracionales Que se iban a morir mañana Derrotamos, no importaba nada Las reservas de los manantiales Parecíamos dos irracionales Que se iban a morir mañana Si pudiera contar todo lo que sentí Lo que todo el padre no pudiera decir Un beso, desnuda Que derrotamos, pasamos, pasamos Un beso, beso, desnuda Que derrotamos, pasamos, pasamos Que derrotamos, pasamos Que derrotamos, pasamos Un beso, desnuda Que derrotamos, pasamos ¡Cuánta locura! ¡Cuánta locura! ¡Qué dos, tenemos cura! Que le dure la luz, ¡Cuánta locura! ¡Qué dos, tenemos cura! ¡Vuenos gosh, tenemos cura! ¡Qué dos, tenemos cura! Que le dure la luz, ¡Cuánta locura! ¡ Poolbos哈哈哈! Gracias.